Las mejores guayas están acá, corriente, acá se tiene sangre, agua azul, sangre corajuda, nosotros somos calidad, hay bien que no somos lindos pero somos vistosos, nosotros no le tenemos miedo a nadie, te habrá que acordar que nosotros somos los hijos de San Martín, heredamos esa sangre, San Martíniana, Cabral, cuantos combatientes, los combatientes de Malvinas, que vengan, que tú los ingleses, cuantos van a mandar, con cañones, rayos laces, lo que sea, nosotros le damos pelea al país, no le tenemos miedo a nadie, ni necesitamos pronto que nos ayuden los otros, los combatientes de Malvinas, que vengan a 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 Malvinas, y soledad, frío, que tenían gente, pero no le tenían miedo, sí, capaz que frío y hambre, pero miedo no tenían, te habrá, oh, gente correntino, gente correntino, como es bravo, nuestra sangre no tiene veneno de yararata, te habrá, nosotros, vos, oíjate vos, quién fue el mejor jugador del mundo, Marahona, hijo de quién, de correntino, te habrá, esa gente allá, de esquina, corriente, oh, esquina, mañana, allá con nacieron a esa gente, y después nació Marahona, pero se le burló a los ingleses con ese gol, te acordás, papá, siempre que te vayan a preguntar, oh, de dónde sos vos, tenés que decirle con orgullo, yo soy de corriente, ahí está, yo cuando le tengo miedo, ni a la pora, le voy a pelear a loizón, al yacaré, a la yarará, le agarro con la mano, le enrojo, le pongo mi bolsillo, pero quién va a creer que son ustedes, a nadie, con le tenemos miedo, por eso siempre se dice, si cada argentina entra en guerra corriente, le va a ayudar, ¿sabés por qué, paisa? porque sabés lo corajudo, un correntino te va a pelear bajo el agua, no tiene problema, te va a cruzar el monte, a la noche, sin nada, sin cuchillos, sin nada, pero quién va a creer que son, siempre vos tenés que decir con orgullo, yo soy de corriente, la dura, oh, mi gente, bañame, a corriente, bañame,